Tres activistas que fueron detenidos mientras que estaban investigando condiciones laborales en una fábrica china que producía zapatos para Ivanka Trump y otros, fueron liberados el miércoles. Fueron liberados por las autoridades chinas después de haber sido detenidos por 30 días. Estos activistas estaban trabajando con China Labor Watch de Nueva York, investigando fábricas en el sur de China. Este grupo laborista está preparando un informe sobre abuso, baja paga y abuso de trabajo estudiantil en las fábricas. Esta fábrica es la peor que hemos visto nosotros en los últimos años. Las horas laborales pueden ser 18 horas al día. A veces son abusados verbalmente por los administradores. A veces no se les paga por su trabajo. Lee dice que los gerentes de la fábrica a veces físicamente abusan a los trabajadores también, haciéndole firmar matrices de nómina con unas cantidades infladas, mucho más que lo que reciben. Cada trabajador en promedio puede recibir mil yuans menos que los sueldos que se le dice reciben por mes. Lee dice que los pagos reales pueden ser un dólar por hora quebrantando las leyes de China. Hasta hace poco tiempo, solamente le daban dos días libres a los trabajadores o menos al mes. La compañía ha denegado a legatos de tiempo suplementario excesivo y poco sueldo, y que ha dejado de producir los zapatos de Ivanka de hace meses atrás. Cuando ella tomó el papel oficial de asesora a su padre, Ivanka se retiró del manejo cotidiano de sus fábricas, pero ella no ha reportado estas condiciones paupérrimas en uno de sus suplidores. Ivanka rehusó comentar sobre esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!